¡Vamos a ganar esto! ¡Vamos a ganar! 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 Mis stuns, lo que sea Entonces, lo más importante es esto de los sticks Si los usas de esta forma, vas a sentirlo bastante Bastante normal, el Call of Duty lo vas a sentir como si estuvieras jugando Warzone o como si estuvieras jugando cualquiera De estos juegos, lo vas a sentir muy 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 bien Y pues nada, dejo que lo pruebes Y déjame aquí en los comentarios si te funcionó Esta sensibilidad, recuerda que hago streams en Twitch 5 de la tarde, mi nombre es Cheto Y pues nada, a luego echamos gente bonita Bye Chau